Mi corazón cantando está de Cristo, cuando me acuerdo de su gran amor. Aunque la vida está tribulada, espero un día que me han salvado. Más hasta entonces te iré cantando, cantando de Jesús y de su amor. Hasta aquel día cuando emplea la gloria, que es la paz de mi Señor. El pobre mundo ya pronto al olvido, tan pasajea es la vida aquí. Más hasta entonces te iré cantando, cantando de Jesús y de su amor. Hasta aquel día cuando emplea la gloria, que es la paz de mi Señor. La alegría es la del rey divino, al ser librado, al fin de su dolor. No habrá más fuerte, la grima tristeza, que la presencia eterna del Señor. Más hasta entonces te iré cantando, cantando de Jesús y de su amor. Hasta aquel día cuando emplea la gloria, que es la paz de mi Señor.